Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Si tuviéramos que decir un distintivo, una característica, una sola, del cristiano, en general del católico en particular, esta no puede ser otra más que el perdón. Es decir, un cristiano se distingue por el perdón, porque pide perdón y a su vez perdona. De hecho, cuando los apóstoles le preguntan a Cristo que les enseñe a orar, les enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que es una oración con siete peticiones, pero una de ellas condicionada. Vamos a recordarlo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hemos visto que de las siete peticiones que hacemos a Dios, hay una, perdona nuestras ofensas, antiguamente nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Es la variación que hubo en el Padre Nuestro. Está condicionada. Al menos así lo entiendo yo. Las otras son peticiones directas a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, etc. Pero al pedir perdón a Dios, dice como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, yo deduzco de esto, insisto, siempre en este canal me acojo a lo que diga la Santa Iglesia Católica. Y si meto la pata, vamos, pido perdón ya de antemano. Pero con el poco juicio que me ha dado el Señor, yo deduzco de que si estoy pidiendo que Dios me perdone y le digo como también, así como yo perdono a mis hermanos, si esto es mentira, porque yo no perdono a mis hermanos, ¿cómo Napias le pido perdón a Dios? ¿Cómo tengo el atrevimiento de pedirle perdón a Dios si yo estoy engañando, porque no estoy cumpliendo, no estoy perdonando a mis hermanos? Yo no entiendo así. De hecho, cuando en el Evangelio es Mateo, me parece, en Mateo 18, se le pide a, le dicen sus apóstoles al Señor, a Cristo, que ¿cuántas veces hay que perdonar? Si siete veces, basta. Siete veces, para los judíos, el siete es una totalidad, o sea, ya siete es un, muchísimo, es como decir, y Cristo les dice siete veces no, setenta veces siete, que no son cuatrocientos noventa, es decir, siempre, siempre y siempre, y cualquier tipo de ofensa, no hay límite, para Cristo, así como no hay límite, para perdonarnos a nosotros, yo puedo ser el mayor asesino del mundo, el mayor sinvergüenza, el mayor criminal, me arrepiento, muero, de verdad arrepentido, le pido perdón a Dios, y Dios, como si no hubiera existido, al néxico total, no existen esos pecados, como si no hubiera existido, un hombre nuevo, de hecho, yo, mi conversión fue en el 2012, estuve cuarenta años sin confesarme, pues, pecados y pecados y pecados, desde mi primera conversión, desde mi conversión, esa confesión, como si no hubiera existido, me muero al minuto siguiente, y no tengo ni un solo pecado, otra cosa es purgar esos pecados, para eso está el purgatorio, pero, al menos, como si no hubiera existido para Dios, por lo tanto, si el poder de la misericordia de Dios, es tan enorme, tan enorme, tenemos que responder, ante nuestros hermanos, igual, de hecho, en esa misma, en ese mismo evangelio, hay el evangelio, la parábola que les pone Dios del rey, con sus criados, que un criado le debía 10.000 talentos, es una cantidad desorbitada, y le perdona, el criado se arrepiente, etc., por favor, no me metas en la cárcel, o no me vendas, etc., se arrepiente, y pide clemencia al rey, y el rey, no solamente no le castiga, sino que le perdona su deuda, 10.000 talentos, que era una animalada, y entonces ese criado sale, y se encuentra con otro, que le debe 100 denarios, que es infinita, muchísimo menos, de hecho, hay por ahí unas traducciones, a los euros, y a los dólares actuales, y es como si un talento, o sea, un 100 denarios, venía a ser el sueldo de un trabajador, y 10.000 talentos, dependía de ser el sueldo de 16 años, más o menos, o sea, una auténtica, la diferencia es abismal, el rey le perdona los 10.000 talentos, y el criado al que le debe, los 10.000 talentos, he dicho bien, y el criado al que le debe 100 talentos, no se lo perdona, y le manda a la cárcel, los demás compañeros, se lo dicen al rey, y dice, que venga para aquí, o sea, tú no eres capaz de perdonar, una miseria, a tu hermano, y yo te he perdonado, todo el sueldo, de media, de toda tu vida, pues eso es el equivalente, al padre nuestro, en la, en la quinta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, si no decimos la verdad, ¿cómo le pedimos? Nos estamos comportando, como ese criado malvado, por una parte, Dios nos perdona todo, y cuando digo todo, es todo, no se deja absolutamente nada, ya podemos ser el mayor sinvergüenza, del mundo, que si nos arrepentimos del corazón, y le pedimos perdón, nos perdona todo, y sin embargo nosotros, ante nuestras tonterías, que la mayoría de las veces son tonterías, nos ponemos en plan, perdona vidas, y ni siquiera perdonamos, y tenemos rencor, etcétera, etcétera, pues en teoría no podríamos rezar, ni un triste padre nuestro, si fuéramos consecuentes, por lo tanto, el distintivo del cristiano, claro, el perdón, es un don de Dios, o sea, humanamente, hay cosas que es imposible perdonar, humanamente, entonces, sin el don de Dios, no se puede perdonar, o sea, el perdón es una, un regalo gratuito de Dios, que si no se tiene, porque se tiene el corazón duro, por ejemplo, pues hay que solicitarlo, hay que pedirlo, hay que pedir la gracia, de que Dios, nos conceda el perdón, claro, yo estoy hablando de este vídeo, sobre todo, a los creyentes, a los católicos, porque, el que no crea en Dios, pues ya no, no tiene, no, no, no pide esa gracia, aunque yo solo aconsejo, que pida, primero, la gracia de la fe, con la oración condicional, como hablo muchas veces, de si existes, Dios, dicen que existes, si existes, pues concédeme la fe, y ahí empieza todo, pero para los que tenemos fe, o decimos que tenemos fe, el perdón es básico, es una consecuencia del amor, una consecuencia del amor a Dios, primer mandamiento, amarás a Dios, sobre todas las cosas, y si eso es de corazón, y eso es verdad, consecuencia de ese amor, Dios te regala, el perdón, primero a ti, y después, para que tú se lo puedas, dar a los demás, bien pidiendo perdón a los demás, por aquellas veces, que metes la pata continuamente, o bien, para perdonar a los demás, pero perdonar, perdonar sin, ¿cómo decirlo?, gratuitamente, aunque el otro no te pida perdón, perdonarle ya de entrada, te está haciendo el, el distintivo del cristiano, te está haciendo una ofensa, ya en ese momento, le estás perdonando, porque es por, primero por tu bien, Cristo, Dios lo dice, porque primero es por tu bien, porque si, si no perdonas, tú estás guardándote un rencor, que es como un veneno, que va creciendo dentro, y te va, corrompiendo el alma, o sea, nada más recibir la, la ofensa, la ofensa, lo que sea, tú ya estás perdonando, con, el don, de Dios, evidentemente, no es lo mismo, un cachetito, que una, algo bestial, vale, por no poner ejemplos, pero si ni siquiera, perdonas ese cachetito, pues entonces, ya me dirás, como te puedes presentar, delante de Dios, perdóname Señor, perdóname, y como puedes rezar un Padre nuestro, cuando llegues a, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, como también nosotros, no, no puedes seguir, porque estás mintiendo, porque tú no perdonas, por lo tanto, el, el distintivo, más, grande, o dicho de otra forma, la prueba de algodón, de que un cristiano, ama, a sus hermanos, como Cristo pide, los diez mandamientos, se resumen, amarás a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, como a ti mismo, ese es el resumen, de los diez mandamientos, porque si es verdad eso, no vas a robar, no vas a, desear la mujer, de tu prójimo, no vas a, no vas a, hacer, ninguno de los, de las prohibiciones, de los diez mandamientos, que sigue estando vigente, aunque sean del antiguo testamento, siguen estando vigentes, por lo tanto, si amas, tienes que perdonar, no es que tengas que perdonar, haciendo un esfuerzo, es que la consecuencia, de amar, es perdonar, para un cristiano, la consecuencia, la consecuencia, de amar, a Dios, es perdonar, a tus hermanos, o dicho de otra forma, un poco más dura, si no amas, si no perdonas, a tus hermanos, no los amas, y por lo tanto, no amas a Dios, repito, si no amas, a tus hermanos, porque no les perdonas, el no perdonar, es una, una, una consecuencia, de que no amas, a tus hermanos, si no amas, en el horizontal, ahí tenemos una cruz, la horizontal, el patíbulum, el madero horizontal, es el amor, a nuestros hermanos, y el vertical, el estipes, me parece que se llamaba, es el amor a Dios, si tú no amas, a tus hermanos, no amas a Dios, te puedes engañar, te puedes engañar, decir que sí, que lo quiero muchísimo, señor, señor, pero, la carta de Santiago, el menor, yo, por mis obras, te demuestro mi fe, amando a los demás, perdonando a los demás, te demuestro, que tengo fe en Dios, y que amo a Dios, por lo tanto, y ya termino, al rezar el Padre Nuestro, detengámonos un momentito, en la quinta petición, perdona mis ofensas, señor, como también, yo perdono, a mis hermanos, las suyas, sus ofensas, detengámonos, si tengo problemas, porque tengo el corazón duro, soy de tendencia rencorosa, etc., le pido a Dios ese don, dame el don de perdonar a mis hermanos, de amarlos, incondicionalmente, sin condiciones, como tú no me pones condiciones a mí, cada vez que te pido perdón, en la confesión, sin concesión, sin ninguna concesión, sin ninguna condición, bueno, te perdono, si no vuelves a hacer esto, te perdono, si no, eso no es perdón cristiano, eso no tiene que ver con el cristianismo, perdonar con condiciones, si Dios hiciera lo mismo con nosotros, te perdono, si es la última vez, cuando voy a confesión una vez al mes, el sacerdote no me dice eso, procura evidentemente no volver a hacerlo, etc., pero a la siguiente si vuelvo a meter la pata de lo mismo, Dios me perdona, ¿cuántas? 70 veces 7, no 490, sino siempre, siempre, es siempre para Dios, y cualquier pecado que yo cometa, por muy abominable que sea, Dios me lo perdona siempre, que yo me arrepienta de corazón, y se lo pida, por lo tanto, además hay que tener en cuenta que, la ofensa a Dios es infinita, porque Él es infinito, Él es Dios, y por lo tanto la ofensa, la deuda a Dios, a diferencia de la parábola, que era enorme, pero era finita, la ofensa a Dios, cualquiera que sea, es infinita, sin embargo, la ofensa que nos haga una persona, a nosotros, es finita, por muy grande que sea, lo finito, por muy grande que sea, comparado con lo infinito, no hace falta saber matemáticas, vale, bueno, pues, si os ha gustado el vídeo, pues, compartirlo, suscribiros, que esto sirva para algo, para que llegue al menos a una persona, con eso ya me conformo, venga, que Dios os bendiga.